Que vamos de pachanga Toda la noche te enseño que es salsa Pasando por la mañana Que vamos de parranda Cuéntala a tu mamá Que vamos de patunga Cuéntala a tu mamá Que vamos de parranda Que vamos de patunga Que vamos de patunga Que vamos de patunga Que vamos de patunga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!